Existen varias leyendas y mitos alrededor de la vida y obra de él. El que componía de silbido, sin ningún instrumento. El joven multi oficios que llegó a ser hasta portero profesional de fútbol. Hablemos de El Rey, uno de los compositores e intérpretes más importantes de la música ranchera en México, José Alfredo Jiménez. Hablemos de sus inicios. José Alfredo Jiménez fue hijo de Agustín Jiménez Aguilar y Carmen Sandoval. Nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en México. Llegó a la ciudad de México a los 8 años, donde su mamá abrió una pequeña tienda. Sin embargo, no tuvo éxito, por lo que José Alfredo tuvo que contribuir a la economía familiar. Desempeñó varios oficios, entre ellos el ser mesero. Además, fue jugador de fútbol profesional en el equipo Oviedo y Marte en la primera división de fútbol mexicano. Como portero, te decía. Coincidió inclusive con Antonio Latota Carvajal, referente del fútbol mexicano. José Alfredo empezó a componer como adolescente. De hecho, permaneció a un grupo musical llamado Los Rebeldes, con los hermanos Ferrusca. Juntos empezaron a cautivar a los comensales de un restaurante muy conocido que se llamaba La Sirena. Fíjate que este lugar era frecuentado por Andrés Huesca, un arpista jarocho súper famoso. Fue el que hizo famoso la canción de La Bamba. Trabajó para Walt Disney en alguna película. Curiosamente, fue atendido por José Alfredo Jiménez, mejor conocido por sus allegados, por sus cercanos, como Feyo. ¿Era necesario otro estilo, otra manera de cantar, que no fuera música tropical, bailable, sino otro estilo? Pues sí, porque yo lo que me gustaba era la canción mía, la canción ranchera. Entonces, en muchos lados, cuando yo las proponía para grabaciones, decían que no era la canción ranchera, que tenía... Pues, por ejemplo, en mi canción Ella, había una frase donde yo decía, era el último brindis de un bohemio con una reina. Todos los directores en aquel tiempo me decían que le cambiara yo esa frase. ¿No quiere cantar esa tonada como iba? Decía exactamente, me cansé, me hablé con el llanto, me habló con el semi-hop y brindé con ella. En este restaurante, La Sirena, Andrés Huesca escuchó la melodía Yo, que José Alfredo Jiménez grabaría inmediatamente y lo catapultaría a la fama. José Alfredo Jiménez escribió más de 300 melodías. Muchas de ellas dedicó a las mujeres quienes fueron sus compañeras sentimentales. A su esposa Paloma, compuso Paloma Querida, la cual estrenó llevándosela como serenata el 17 de diciembre de 1949, según sus propias palabras. Este tema, Paloma Querida, fue uno de los cuatro que entró a la producción de Jorge Negrete, también una gran leyenda mexicana, por supuesto. La canción Amanecía en tus brazos, la escribió para Lucha Villa, la chihuahuense. El rey la compuso con dedicatoria para Alicia Juárez, para Irma Serrano, si nos dejan, y para una novia de su juventud, ella. Que erróneamente se pensó que la había dedicado a María Félix. Jiménez conquistó al mundo entero con su música. A pesar de no tocar ningún instrumento, él componía así, con un silbidito y como le llegara la inspiración en una servilleta. Regularmente y lamentablemente al final, la inspiración únicamente llegaba en las cantinas. José Alfredo Jiménez falleció en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973, a los 47 años de edad. José Alfredo Jiménez, una leyenda azteca que vivirá por siempre en nuestros corazones. Cuenta la anécdota, esto está bastante interesante. Hay dos teorías, dos leyendas, dos anécdotas en torno a un gran éxito, el más grande éxito tal vez de José Alfredo. El rey. Que un mesero se acercó con José Alfredo para preguntarle qué más le servía. A esas palabras el compositor respondió. Mi amigo, ya no traigo dinero. El mesero, el mesero, replicó. Usted pida que con dinero y sin dinero, su palabra es la ley. Ahí nació el rey. Según la otra teoría, habría surgido durante una discusión con su esposa, Alesia Juárez. Según reveló la también cantante en su libro Cuando viví contigo, quien fuera la última esposa, por cierto, del cantautor, recordó que fue en un restaurante cuando surgieron las primeras estrofas del tema. Juárez rememoró que en el lugar había dos hombres atrás de José Alfredo y uno de ellos la hacía sentir incómoda por el coqueteo. De acuerdo con las memorias de la intérprete, José Alfredo habría intentado calmar su molestia y anunció lo que más tarde sería una de las frases más populares. No, si ya sé que soy un rey sin trono ni reina. Ante la respuesta, le invitaron a que compusiera, que le pusiera música a la frase. Situación que lo llevó a encerrarse en el Tenampa, lugar que frecuentaba José Alfredo, y pues de ahí nació la canción. Si te gustó este video, una breve remembranza de la gran leyenda azteca José Alfredo Jiménez, dale like, comenta aquí tu parte favorita o tu canción, esa melodía que te llega en el alma. Escrita evidentemente de este cantautor mexicano, que es uno de mis favoritos de la música ranchera. Yo soy César López, me encuentras en todos lados como arroba cesarlop-bajo. Cuídense mucho y que Dios siempre me los bendiga. Pura vida. 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 Pura vida.